Llegamos y se caen los chistros, todo sudado, apretadito Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nido Muy dura ma, tiene la carretera para avisar Es que está pasando algo descomunal He visto millones de mis universos Las cosas que con todas me quieren quedar DJ Alvariz Más que va, más que va, más que me la Cada cara, ooh, más que va, makes my body dance for De cuatro paredes, yo voy a acabar con ti, man, doy Lo paseo en la discoteca Yo me lo pego y se me pega Cuando se baja la chicalera Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ese movimiento hace que contigo peque Tequeque, teque, mami, meneje, tembleque Pero si tú te la guillema y nos vemos pa' cheque Tequeque, teque, teque, mami, meneje, tembleque Pero si tú te la guillema y nos vemos pa' cheque Tequeque, tequeque